oración de la mañana de hoy lunes 6 de septiembre del 2021 buenos días hermano y hermana espero que te hayas levantado con bien te invito a que escuches esta poderosa oración de la mañana te pido permiso para orar junto a ti esta oración de la mañana comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre de bondad inicio un nuevo día con la certeza de que soy una persona bendecida y llena de tu gracia lo que me impulsa a levantarme con la fe puesta en tu amor bendito seas por todas las veces que me has sanado en las que me has brindado una nueva oportunidad bendito seas porque este nuevo día es un don un regalo de tu amor alabado seas porque has dejado plasmada tu voluntad en las sagradas escrituras para que nosotros te sigamos para que no se haga mi voluntad sino la tuya dame la valentía de saber enfrentar a los enemigos con amor con fortaleza y claridad quiero sentirme protegido por ti para tener la paz que necesito para vencer todas las preocupaciones regálame el don del discernimiento para que pueda distinguir el bien y el mal correctamente quiero tener un sano juicio para no equivocarme y nunca perder el rumbo quiero darme cuenta de cuáles son las cosas que no me sirven y no me ayudan a crecer para desecharlas de mi vida quiero que mi corazón se llene sólo de aquellos que me conduzcan a ti para poder llegar un día contigo a contemplarte por la eternidad mi dios quiero que me inunden sólo sentimientos positivos que me ayuden a la búsqueda de mi felicidad y te pido que me des perseverancia para permanecer firme en lo que me he propuesto señor ven a mí ven a vivir en mi corazón que es tu casa para que yo te escuche y te siga con fidelidad te pido señor del cielo que durante este día me ayudas a encontrar la paz en mi interior haz que todas las cosas que me causan impaciencia salgan de mí pues no quiero que nada me robe la serenidad que me has regalado al despertar del sueño reparador de la noche no permitas que los malos sentimientos que me atan a las cosas de este mundo segue de mí el egoísmo el rencor y el odio haz que mi corazón reine la generosidad el perdón y el amor padre regálame el don de discernir lo que sirve y lo que debo desechar para vivir según tu voluntad bendíceme lléname de mucha paz y tranquilidad acompáñame para tomar las mejores decisiones cuando viva momentos difíciles ayúdame a emprender en este día el camino que me lleva a ti purifica mi mente para que todo lo que piense sea en tu honor purifica mi boca para que todo lo que diga sea en tu nombre y mantén dispuesto mi corazón para que todo lo que esté en él sirva como agradecimiento para ti que todo sea un regalo por tu infinita bondad y condúceme en lo que sigue por vivir en la jornada del día de hoy todo te lo pido en el nombre de tu hijo jesús amén oremos bendito padre de amor en esta mañana te pido por todos los niños que están sufriendo lejos de su familia por aquellos niños que han sido arrancados de sus familiares señor que han sido robados señor por esos niños que se encuentran en la calle sufriendo por hambres por enfermedades señor protégelos padre mío te pido señor también por mi hermana y mi hermano que están buscando un empleo para ellos o para sus padres señor tú eres el creador de todo tú eres el ente mayor el padre nuestro por favor señor ayúdalas a conseguir un empleo para que puedan llevar el alimento digno a esa mesa que es tuya padre te pido señor por mi hermana y mi hermano que hacen esta oración para que su salud sea mejor y mejore su estado físico y mental todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu hijo jesucristo amén gracias por escuchar esta humilde oración si te gustó esta oración me ayuda mucho que la compartas y le des una manita arriba no te olvides dejar un comentario escribiendo una pequeña oración para esa persona que más la necesita en tu vida mi nombre es Antonio A y esto es oración para Dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto y gracias 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 por ver el video.